Vamos a poner en su muerte, para que así, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros debemos una vida nueva. Porque si hemos estado totalmente unidos a Él, por una muerte desplazada de la suya, también nos daremos con nuestro espíritu. Sabemos que destruimos nuestro espíritu, para que el pueblo del pecado estén destruidos, a fin de que ya nos llevamos al pecado. Y se crea un pueblo que está libre del pecado. Y yo cantando, si hemos muerto con Cristo, estamos en Cristo, que la gloria del Padre y el Padre y el Padre y el Padre. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no me va a morir. La muerte, ya no tiene un poco sobre Él. Y el Padre y el Padre, murió del pecado de una vez, para siempre. Y al resucitar, vive amor amados. Lo mismo ustedes, todos ustedes en su acto al pecado. Y vivimos para Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor nuestro. Te alabamos, Señor nuestro.